Hola muy buenas, bienvenidos un día más al canal, hoy os traigo mi top 5 de perfumes frescos del Mercadona El primero y el que más me gusta y el que más uso es este 9.60 Woman Pure Water Sport Es de 200ml, es un bote de plástico que se desenrosca para poderlo rellenar Está pensado para llevártelo al gimnasio, en la mochila del gimnasio Yo antes de haber visto que se llamaba Pure Water Sport ya lo usaba para ir a entrenar Y es que me gusta muchísimo para ir a entrenar Es un olor muy fresco, bastante potente, bastante intenso que te acompaña a toda la sesión del gimnasio Si te vas en una ruta lo mismo Y este dicen que es el clon de Light Blue de Dolce & Gabbana Y bueno, la verdad es que se parece bastante, se parece mucho Y ya os digo, es un perfume muy fresco Que está muy bien, a los que os gusten los perfumes frescos Además, ahora lo han puesto, no sé si lo seguirán teniendo En pack con el gel y el desodorante Y la verdad que este es muy baratito y por el precio que tiene huele muy bien Otro que me gusta mucho también para ir a entrenar es este Que es Melodía Es un bote súper, súper sencillo Es de 100ml, este es súper baratito Y este es muy fresco y muy cítrico Este tiene una salida muy cítrica, muy a limón, muy a bergamota Y la verdad que también es muy rico Y a mí para entrenar también me gusta muchísimo Este dicen que es el clon del perfume de Donna Cara Yo no conozco el original Así que no os puedo decir Pero sí que alguna de vosotras también me lo dijo Que lo tenía y que se parecían mucho Y este está súper bien de precio El siguiente que os quiero enseñar es este Que es Soplo, que ya lo tengo por la mitad Este no es que sea 100% fresco Este es una mezcla entre fresco y dulce Porque es más bien atalcado Tiene también un toque dulce muy ligero Es muy suavito A mí este me gusta muchísimo para los días que están muy fríos Porque me siento como muy arropada por el perfume Ya os digo, es... Sobre todo muy atalcado y muy rico Este dicen que es el clon de Petite et Maman Pero no conozco el original Así que tampoco os puedo decir Pero lo dice mucha gente Cuando tanta gente lo dice es que seguramente sí Muy riquito El siguiente que os quiero enseñar es este Que es ELECCIÓN PURFÉM Y este es un perfume que para mí es súper súper elegante Que dicen que es el clon de Cocón Mademoiselle Y a mí es que esto me sugiere elegancia Una mujer adulta A mí me sugiere una mujer adulta Arreglada, peinada, con bolso, con tacones Porque me huele a eso A elegancia y a... A arreglarse Y el último del que os quiero hablar Es este que es Rose Nude Que bueno, es una botella que a mí me gusta muchísimo Y este Y este es un perfume que a mí me encanta Me gusta muchísimo Pero en mí no tiene buen desempeño Me encanta olerlo en el resto de la gente Me gusta muchísimo cuando mi hija se lo aplica Que le encanta este perfume Me gusta muchísimo cuando voy a algún sitio Y huelo a alguien que lo lleva Es un perfume que no te deja indiferente Es el clon de Chloe Y este sí que os puedo decir Que se parece muchísimo a Chloe O sea Yo si me ponéis Claro, Chloe no es un perfume que yo uso Entonces si me ponéis uno y me ponéis el otro No sé diferenciar cuál es cuál A lo mejor alguien que use Chloe Chloe continuamente Sí sabría diferenciar uno del otro Yo ya os digo No lo sé diferenciar para mí Son si no iguales Muy 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 parecidos Y este es un perfume Muy floral Con un toque de rosa Súper 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 potente Lleva muchísima rosa Y es un perfume Ya os digo que este Dura un montonazo en piel Bueno, prácticamente todos De los que os acabo de hablar Duran muchísimo en piel Quizás el que menos dure es Melodía Al menos en la mía Que en mi piel duran muchísimo Los perfumes dulces Pero los perfumes cítricos Duran bastante poco Sí que este me dura bastante Unas 4 o 5 horas Aceptable para el precio que tiene Y los demás Pues por ahí Rondan los 4 o 5 horas Pero este Este al menos en la piel de mi hija Tiene bastante duración 6, 7, hasta 8 horas Puede llegar Y tiene una proyección brutal O sea, este perfume Pasa alguien con él Y la estela Es larguísima Y queda el olor Si pasas por un portal Queda el olor en el portal Durante muchísimo rato O sea, este es un perfumazo De 10 Que para las que os gustan Los perfumes Frescos Los perfumes florales Los perfumes con rosa Este es vuestro perfume Del Mercadona Porque al igual que os digo Para mí En cuanto a perfumes dulces El top para mí es My soul En cuanto a perfumes frescos El top para mí es este Porque dura muchísimo Tiene una estela Muy potente La verdad que el precio Está muy bien Y que casi siempre Cada poco Lo ponen en pack Que siempre te viene Pues una cajita bonita O un pañuelo Siempre viene con algo Y yo bueno Yo os lo recomiendo Muchísimo Si os gustan los perfumes Dulces O sea Si os gustan los perfumes Frescos Estos son Mi top 5 Y nada Podéis dejarme en comentarios Cuál es vuestro top 5 Cuál son los que más os gustan Cuál os gusta menos Lo que queráis ¿Vale? O el vídeo que queráis Que os haga Para la próxima semana Y así que nada Me despido de vosotros Un día más Besitos Chao 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 Chao